David Antivilo Fernández tiene 20 años y su primo JLAF de 16 están detenidos e imputados por el horrendo crimen de Jaime Zóñiga Bordén, el joven yoyeíno brutalmente asesinado y cuyos restos aparecieron desmembrados en la ribera norte del río Maipo a fines de 2007. Este lunes se efectuará una revisión de las medidas cautelares y pronto podría iniciarse el juicio oral. La Fiscalía asegura contar con las pruebas contundentes que fijan la participación de estos jóvenes en el sitio del suceso. Su familia cree que ambos son inocentes y que los verdaderos responsables aún están libres. Magali y Rubia aseguran estar viviendo una pesadilla con la reclusión de sus hijos. Todas las semanas que tengo que viajar a verlo, más encima que tengo que gastar cualquier dinero, hemos sufrido en el careta porque a mí hace un año atrás que se me falleció Garicito y más encima el duelo de mi hijo, no me respetaron el duelo de mi hijo, más encima ahora que mi hijo esté preso, 8 meses, que una sola vez lo han traído a declarar aquí, 8 meses que está encerrado, ya que le dan una sola hora de, ¿cómo se llama?, de patio que le dan al niño y todo el día tiene que estar en una pesita chiquitita mi hijo y mi hijo está sufriendo mucho. Y se los voy a decir con todo, con todo, con toda mi fuerza y mi corazón, mi hijo son inocentes. Hasta el último, hasta el último, hasta el último lo voy a decir, lo voy a gritar a todos los cuatro vientos, mi hijo son inocentes. Yo sé que mis hijos van a salir de aquí y van a salir con su frente harto, para que el señor Zúñiga no les diga más chacales, porque chacales a mí y a mis hijos los llegan. Estas mujeres están dispuestas a agotar todas las instancias a fin de comprobar la inocencia de sus hijos. Incluso muestran una carta en la que Marcos Fernández asegura haber sido presionado para inculpar a sus primos. Lo cierto es que la investigación está avanzada y tanto la PDI como el Ministerio Público ratifican las pruebas sobre estos jóvenes. Por eso es que tanto Magali como Rubi están seguras de que el proceso no ha sido del todo claro. Y es más, aseguran que los verdaderos autores de la masacre están libres y que todos saben quiénes son. Ellos saben realmente quién son los asesinos. El mismo padre, el mismo padre de Jaime Zúñiga, saben quién es el solo asesino. Ellos saben realmente quién son. Que se hagan los lesos, hagan vistas gordas, no sé. Ah, esto está muy, está muy, como se llama turbio la cosa. Porque ellos saben quién son. Yo lo único que yo le pido por favor a la policía, a, ¿cómo se llama? Al señor fiscal. Al señor fiscal, a los jueces, que se pongan la mano, el corazón, que hagan su pega bien. Que ellos saben que la Ingrid, que le dice la pestaña, sabe todo, todo, todo. Fue a mi misma casa decirme quién son los asesinos. La otra cara de la moneda para una historia que hasta el momento no arroja veredicto, pero más allá del dolor de estas mujeres y de la tragedia que tocó la puerta de la familia Zúñiga Bordén, un joven yulleíno hoy está muerto y solo la justicia tendrá la última palabra.